¿Qué es la presencia del virus? Y si no existen lesiones, solo es necesario estar realizando vigilancia mediante los estudios que mencionábamos, que son la colposcopía y el papanicolau. En caso de que existan lesiones, estas lesiones deben de ser tratadas en el momento en el que aparezcan y existen muchos métodos para tratarlas. Métodos desde congelación del cuello del útero, métodos en los que se quita parte que está infectada del cuello del útero y existen algunos medicamentos que pueden aplicarse sobre el cuello del útero, sobre las lesiones e incluso la cirugía en la que es necesario retirar el útero para poder quitar el lugar de infección. Cuando las lesiones son solo en la región genital, como puede ser en la vulva o en la vagina, requiere de tratamiento con medicamentos para eliminar las lesiones. Sin embargo, el que se quiten estas lesiones no significa que el virus ha desaparecido. ¡Gracias!